Muy buenas friquicillos de laverno, bienvenidos una vez más a mi casa, a la casa de Razi en Japón. Hoy os quiero hacer uno de estos top 10 que hago de vez en cuando, hoy sobre mangas, mangas japoneses. Es curioso que os vaya a hacer un top 10 de mangas japoneses llevando una camiseta de Marvel, son como los enemigos, pero bueno. Antes de empezar el top quiero decir que yo he leído muy pocos mangas en la vida, ¿vale? No he sido de leer miles y miles de mangas diferentes, no tanto como animes, por ejemplo. O sea que, bueno, mi top 10 va a ser un poco reducido a mi pequeño mundo de los pocos que llegué a leer yo. Dicho esto, empezamos con el número 10 que es Lost Universe. Lost Universe era un manga muy interesante que era del mismo dibujante que el de Slayers. Resulta que el creador de Slayers hizo como diferentes universos y cada uno era una historia diferente. O sea que esta historia pasa a la vez que la de Slayers supuestamente en otro universo. Y como Slayers también me había gustado bastante, pues la verdad es que el manga este me entretuvo mucho. Antes de deciros el número 9 se me ha olvidado deciros algo importante, que es que no voy a meter en este top 10 mangas de animes que ya metiese en mi top 10 de animes, ¿vale? Para no repetir. Dicho esto, el número 9 es Video Gear A. Vale, acabo de contradecirme a mí mismo, lo sé, porque Video Gear A sí que estaba en mi top 10 de animes, pero el manga de Video Gear A no tiene nada que ver con el anime de Video Gear A. Sí tiene algo que ver, pero el anime solo eran 6 simples capítulos que eran nada, era un 5% de lo que es toda la historia de verdad de Video Gear A. Yo me leí el manga completo, no sé si eran 20 tomos o 20 y tantos, y la verdad es que me encantó. Muy amoroso, muy bonito, una historia, ya digo, súper larga, nada comparada con el mini anime que nos echaron. En el número 8 tenemos Collage Perfecto. Este fue uno de los últimos mangas que recuerdo yo que me compré y me leí, o sea, de los últimos que leí físicos, quiero decir, en español. Realmente la historia era una historia romántica, normal, solo que recuerdo que me trajo muchos recuerdos a Love Hina, no sé, el tema del chico que termina viviendo con unas cuantas chicas, la chica era la típica tsundere, la prota de odio, pero a veces te quiero un poco, y no sé, me acuerdo que mientras lo leía me daba muchos recuerdos a Love Hina, y por eso a lo mejor lo recuerdo un poco mejor que otros. Si no lo habéis leído, echadle un vistazo. En el número 7 tenemos un manga bastante antiguo, Alita Ángel de Combate. Es un manga que solo conoceréis los de la vieja escuela como yo, los chicos más modernos diréis, ¿qué demonios es Alita Ángel de Combate? Pues sinceramente no recuerdo casi nada de él. Sé que me lo leí, sé que me encantó, me gustó mucho, me entretuvo y se me quedó de por vida en el corazón, pero no recuerdo prácticamente nada del argumento, o sea que me lo voy a tener que leer otra vez. Y en el número 6 ya llegamos a uno de los mangas más modernos, tan modernos que incluso sigue en publicación ahora mismo, hablo de... ¡Wow! ¡Sí! ¡Deki no Kyoki! Era raro que todavía no hubiese aparecido en ninguno de mis top, porque la verdad es que es muy bueno. Aunque el anime la verdad es que mola más, del dibujo del manga no es tan bueno, pero la verdad es que me tiene bastante viciado esto, y deseoso de saber qué demonios pasa con los titanes. Estos mangas no son los más modernos, no sé, los hay más modernos posiblemente que solo existen aquí, pero no los he encontrado, no tengo ni idea de dónde los habrá metido Manami, porque se los estaba leyendo ella, yo ya me los he leído todos. ¡Sinkeki no Kyoji! En el puesto número 5 voy a decir un manga que jamás en mi vida hubiese imaginado que llegaría a decir en un top 10 mío. Naruto. Es sabido por todos que yo he sido durante muchos años bastante odiador, hater de Naruto, me gustaba mucho al principio, pero luego le cogí bastante manía, porque todo el mundo amaba a Naruto, y la verdad es que me rayó bastante. Odiaba bastante Naruto, pero hace poco me leí el manga entero, los 72 tomos, y reconozco que es bueno. No sé, me duele, no me gusta ir contra mis principios, pero es bueno, Naruto es bueno. O sea, que todos los fans de Naruto que siempre me habéis intentado echar en cara que yo odiase Naruto, podéis estar felices porque me ha gustado. El manga es bastante bueno, sin contar los últimos tomos que la batalla final es un rollazo de 40 tomos contándote la misma batalla ninja esa, sin contar eso, la verdad es que la historia en general considero que ha sido bastante buena, ha sido bastante bien contada. Me gusta mucho el rollito que ha hecho Kishimoto, que ha hecho con esto de meter a toda la mitología japonesa, a todos los dioses Shinto, que quiero hacer un vídeo algún día especial sobre ello. La verdad es que se lo ha currao, se lo ha currao Kishimoto, o sea que se ha ganado el puesto 5, Naruto ha conseguido entrar en mi corazón. En el puesto número 4 tenemos el manga Midori no Hibi. Oh, ¿qué pasaría si un día en tu mano derecha aparece una niña? Pues con ese súper mega absurdo argumento empezó uno de los mangas que más me gustó, la verdad, parecía súper absurdo, pero me descojonaba con cada tomo, también una pequeña historia de amor, un final bastante decente. En la época fue bastante famoso, ahora ya hablo de algo de hace 10 años, entonces posiblemente los más jóvenes diréis, ¿qué mierda es Midori no Hibi? Pues os recomiendo que lo veáis. ¿Qué pasaría si tu mano derecha se convierte en tu novia? Llegamos al final, top 3, que son los que más molan siempre, y en el número 3 tenemos el, por supuesto, Desnot. Desnoto, como no iba a parecer, Desnoten en uno de mis tops, no le metí en anime, porque yo empecé leyendo el manga, el manga me encantó, lo leí mucho antes de que se hiciese famoso y popular, yo lo leía, me acuerdo, por internet, cuando iba saliendo cada capítulo actualmente todavía en Japón, o sea que... Luego salió el anime, lo publicaron en España, y fue el boom, y todo el mundo se disfrazaba de misa a misa y todo eso, pero cuando yo lo leí no lo conocía nadie, y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Desnot se merece estar en el puesto número 3, porque ese sí que es un manga que no se olvida nunca. Como tampoco se olvida el número 2, si termina algún día, porque hablo de Berserk, uno de los mejores mangas que existe, tanto en historia como en dibujos, que Kentaro Miura es un dios dibujando, pero no terminará en la puta vida. Y hace 10 años me acuerdo yo que estaba ya leyéndome los tomos, y me acuerdo que tonteaba con mis colegas diciendo, ay, pues si este hombre saca un tomo, me acuerdo que iban por el tomo 30 en la época, y hicimos cálculos de que a lo mejor todavía faltaban entre 10 y 15 años para terminar el manga, y unos cojones, faltarán 20 o 30 más. Y pasamos al puesto número 1. El mejor manga que ha leído en mi maldita vida. 20th Century Boys. ¡Woooh! 20th Century Boys, o sea, es de los últimos mangas que me he leído, y se puso automáticamente en el puesto número 1 de mis favoritos del universo entero. O sea, ¿cómo puede existir una historia tan increíblemente buena? Cada tomo es una aventura, es un no parar, sorprendes, es de los mangas que más te vas a sorprender, es imposible que haya pasado esto, es imposible, luego decimos de juego de Tronor, que si, que no, ¿cómo nos sorprende que mueran tantos protagonistas? Yo flipaba con 20th Century Boys, y decía, ¿pero qué mierda me estás contando? Pero si llevamos solo 4 tomos, y ya han pasado las tiras de años, y han pasado un montón de cosas. Es flipante, os lo recomiendo, pero al mega 100%, 20th Century Boys es de los mejores series que he leído en mi vida, inigualable, e inolvidable, y con esto termino mi top 10 de mangas y de recomendaciones, estos son los 10 mangas que más recomiendo a todos vosotros, o sea que más os vale que los veáis y los leáis y los disfrutéis. Nos vemos en otro vídeo futuro. ¡Hasta la próxima! ¡El miércoles que viene! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!